Hay días que me despierto con canciones en la cabeza y no sé por qué, no sé si en el sueño la escuché o qué onda Pero hoy día me desperté con la canción esta de los Black Eyed Peas A ver, déjenla buscar Where is the love, creo que se llama Esta es, esta es, los Black Eyed Peas Hoy día me levanté con esta canción, en plan en la mente, no sé si en el sueño la escuché o algo Es un temazo, pero, y habla encima, me acuerdo que mi profesora de, no me acuerdo de que en la universidad la ponía porque nos dijo que estaba muy bonita la letra y pues sí, la verdad Y aparte de la letra y todo es muy bonita, o sea, está cool, se pega Habla de todo lo malo, no Pam, pam, param C-I-A-Y, C-I-A-Y Pero claro, pero si bajo acá Ok ¡No! El corre es lo mejor, eh Name, ¿en serio no la conocen? ¿Algunos? Es este... Lo dije ahorita, Where is the love, se llama, de los Black Eyed Peas Es antigua Es muy bonita esta canción Creo que es medio religiosa, ¿no? Porque en esa parte cuando dice Father, se refiere a Padre de verdad o a Dios Oye, que bonito se ve esto Mira, ala, que hermoso, wevón Colin, voltea, no hermano Era para que voltees cuando estaba el cielo rojito Ojo, el coro cantado ¿El coro? Ah, el coro ¿Por qué lo leí? ¡Uy, qué fue, enano! Ay, verdad, vi un dibujo Hoy día entré a Facebook porque estaba viéndolo del código de TikTok Y vi un dibujo que me sacó de hondo, me Porque era yo versión, o sea, Duxo y yo versión, el anime S, Demon Slayer Y Duxo era... de Zuko, pues Y la cagada porque la gente en los comentarios decía Duxo sí mide así, porque Duxo es, pues, bajito, ¿no? Dicen Bueno, él lo dice, pues, no sé Ay, cagado, güey Me cagó de reírse el dibujo Quiero ver si lo encuentro Ay, si lo tienen, pásenlo Por tripe a verlo porque ya lo perdí O sea, lo vi de pasada nomás Y dije, qué mierda Hoy día me levanté con esta canción O sea, no sé por qué Dije, ¿esta canción es de Black Eyed Peas? ¿Eras Tanjiro? Yo era Tanjiro y Duxo era Nezuko, pues Pero versión chiquitito con esa cosa en la boca del bambú este Para que no muerda a la gente Exagerado, man, la cagada de ese dibujo Ok, y con todo el truco que conseguimos Casi vomito ¿Qué onda, hermano? Se la pasan bien, ¿no? Ok, vamos a bajarle mucho ya Después de que yo nos metí con tres strikes por copyright Ahí me dijeron que en Trombo no había copy de momento, así que ¿Qué onda, hermano? Te diviertes A ver, venga, chicas ¡Chicas! Acercadse, acercadse Tú no, hermano, tú no Tú no estás invitado Ah, espérate Ok Está peligroso eso A ver, chicas Tengan hijitos Reproduzcanse para que yo pueda comer en un futuro Este más, este más Los Black IPs tienen buenos temas Que son clásicos ya No sé por qué estos son mezclados acá Si en realidad en esto era de vacas y otro era de ovejas Pero se mezclaron todos A ver Nice Acá no habían vacas No, es que todas se fueron Estos son los pepinos de mal que le dije que quería poner en Weasix Minecraft para decorar Miren que queda bonito, ¿ven? Queda muy cool, men Encima creo que se mueven Ah, no, no se mueven Son los shaders, iba a decir Vamos a dormir Aunque se ve muy bonito el este de noche, eh La villa Casi me muero y caída Pero muriste Como murí Como que murí Casi no había Yo Yo Casi no